¿Tuca Ferretti puede ser el entrenador de Chivas? A pesar de que ha sido uno de los candidatos naturales que hay en el actual mercado y tras lo que parece será el despido inevitable de Ricardo Cadena, el brasileño es de los grandes rumores en el mercado del rebaño, pero parece que los planes del Tuca son otros. Hay que recordar que el Tuca Ferretti está en la mira de los Pumas y está cerca de llegar a un acuerdo, aunque todavía falta que le cumplan algunas peticiones que más adelante se las vamos a revelar, pero con Chivas de plano dijo que no, y todo se debe a que hace algunos años le faltó al respeto a Jorge Vergara, por lo que el entrenador no considera correcto dirigir al equipo del cual su familia es dueña. Fue en 2008 cuando Ricardo Ferretti en plena conferencia de prensa llamó a Jorge Vergara Huicho Domínguez, haciendo alusión a un personaje popular de la década de los 90s en la cultura popular mexicana. Este es el motivo por el que Ricardo Ferretti declinó cualquier oferta de Chivas, pues no le parece correcto. ¿Qué les parece la decisión del Tuca Gambeteros? ¡Hola Gambeteros! Hoy les platicamos que Amaury tuvo una reunión con los jugadores de Chivas y no se guardó nada. En Ronald y Tomás les tenemos todos los detalles. Sabemos que en América la renovación de Ochoa está muy cercana, pero en causa de que ocurra una desgracia y un plan B bastante bueno en el equipo. Además, Tuca Ferretti tiene una petición curiosa para llegar a Pumas, misma que tiene trabadas las negociaciones en este momento. Con toda esta información y más, vamos con el mexicano desde este martes. Hemos informado que Guillermo Ochoa y Alamérica tienen pactado un acuerdo para su renovación de contrato. Sin embargo, hasta el momento sigue sin darse. Y aunque no hay mucha alarma de momento, es un hecho que Alamérica sí tiene un plan B y no se trata de Carlos Acevedo. Si bien el arquero de Santos Laguna lo veían como prioridad en un principio, con el paso de los meses se han dado cuenta que al jugador no más no se le ven intenciones de jugar en cuapa, por lo que ya tienen en la mira a quien podría llegar en lugar de Paco Memo. De acuerdo a información presentada por el periodista Keri Ruiz, se trata de Camilo Vargas. No es la primera vez que dentro de la América se interesan por el portero colombiano del Atlas. Ya van por lo menos un par de mercados de fichajes que será acercado a preguntar por el arquero. Pero ahora que hay una ligera posibilidad de que se marche su capitán, nuevamente la directiva tiene en mente a Vargas. Algo que sí tenemos que aclarar es que América quiere renovar a Ochoa y por supuesto, esos son los planes del equipo Zucrema. Todo va encaminado que así será. Pero por cualquier duda, el plan B que tiene es Camilo Vargas. Pero lo más seguro es que el arquero de la selección mexicana sea quien se quede defendiendo el marco de las águilas. ¿O a ustedes les gustaría que llegara Camilo Vargas? Como ya lo hemos venido mencionando en otras ocasiones e incluso en el inicio de este Mexicanotas, Tuca Ferretti está cerca de volver a los Pumas como su director técnico. Pero hay cuestiones que tienen trabadas las negociaciones en estos momentos. La primera de dichas negociaciones es obviamente el tema económico. Si bien el Tuca no quiere cobrar los 4 millones de dólares que ganaban Tigres, sí está pidiendo la mitad de ese sueldo al año, es decir, 2 millones de dólares que ganaba cuando fue entrenador de los Bravos de Juárez. Pero la otra petición es la que también sigue atorando todo. El Tuca quiere en su cuerpo técnico y como auxiliares a puros excampeones con los Pumas, dentro de los que destacan el nombre de Memo Vásquez y Miguel Mejía Varón, quien además de ser directivo, lo podría acompañar también como auxiliar. Esto es precisamente porque la directiva universitaria aún no está completamente convencida de que pueda ser posible, por lo que no se puede dar, por hecho, todavía el regreso del Tuca. Las buenas intenciones para que esto sea posible se están dando, pero hasta el momento no se puede asegurar que los Pumas puedan tener al Tuca como su nuevo entrenador. Y con la salida de Jaime Lozano del Necaxa, se rumora que Jimmy también entra en la terna de posibles entrenadores, aunque hasta el momento no hay ningún contacto con este entrenador. ¿Cuál creen que sea la mejor decisión para Pumas y su nuevo entrenador? Digan su opinión en los comentarios mientras vamos con las gambetitas. En América están acostumbrados a la presión. Así lo mencionó Fernando Ortiz en conferencia de prensa, asegurando que su equipo está preparado para la presión que hay en el equipo para conseguir su título 14 y están preparados para eso. Buenos días. Es normal esto que suceda, es normal. Siempre lo digo y se lo he comunicado a todos ustedes, que diciéndoles la verdad lo que es realmente lo que pienso y lo que conlleva a este club, no hay otra manera de poder decirlo con la verdad. Los chicos lo saben, los chicos están preparados, están en un momento futbolístico muy bueno, cuando uno empieza a rodar la pelota y cambia todo lo que uno ha pensado durante la preparación de este partido. Están mentalizados en ir y hacer lo que venimos haciendo en la liga y después está fútbol. De lo que uno tiene en la cabeza puede llegar a pasar cualquier cosa, pero la presión de querer ir a buscar esa ansiada 14 lo saben y están preparados para esa presión. Pues resulta que siempre no va a haber duelo de mellizos, por lo menos en este partido de ida entre Cruz Azul y Rayados. Raminofunz Mori está lesionado y todo indica que no verá acción en el partido de este miércoles, pero además de la baja de defensa, Cruz Azul tampoco podrá contar con su futbolista Rafael Guerrero. Después de la salida de Jaime Lozano como entrenador del Necaxa, quien parece ser el principal candidato para los rayos es Mauro Camoranesi, entrenador que ya ha tenido oportunidades en el fútbol mexicano y no ha dado muy buenos resultados en la liga de expansión. Veremos si finalmente el entrenador termina llegando al equipo de Aguascalientes. En Tijuana ya quieren reforzarse de la mejor manera para el próximo torneo, por lo que ha fijado su vista en el delantero del Atlético de San Luis Abel Hernández, quien fue goleador del equipo potosino en la apertura 2023. Después de que se pusiera en duda la continuidad del entrenador Renato Paiva con el León, tras no estar en la liguilla, la fiera mediante un comunicado informó que dentro del equipo siguen confiando en el proyecto del entrenador portugués, así que por lo menos el próximo clausura 2023 seguirá al frente del equipo. Los tuzos del Pachuca siguen exportando a sus canteranos rumbo al fútbol de Europa. Nuevamente un juvenil se va a probar con el Ajax. Se trata de Fernando Álvarez, quien probará suerte con el equipo de los Países Bajos. Martín Barrégano ha sido de los mejores futbolistas para la apertura 2022. Es por eso que en Puebla se apuraron a renovar al jugador, quien terminó contrato en el mes de diciembre. El futbolista renovado hasta el año 2025 con la franja, así que el equipo asegurado su continuidad, o en una de esas venderlo a un mejor precio. Se agotó la paciencia en Chivas. Después de un fracaso más dentro del rebaño, parece que las cosas ya no volverán a ser las mismas dentro del rebaño. A Mauri Vergara de plano ya no aguanta todas las críticas en su contra, pero sobre todo, como el equipo no más no da resultados dentro del terreno de juego. El dueño del equipo tuvo una reunión bastante fuerte con la plantilla y directivos del rebaño, donde podemos destacar puntos importantes, siendo por supuesto el primero de ellos, el que pasará con algunos de los jugadores de Chivas. Destacando, escuche bien, que ninguno, ninguno de los que esté en la actual plantilla del rebaño tiene asegurado su lugar. Por supuesto, no quiere decir que todo el equipo se ha puesto en venta, pero es un hecho que no habrá más tolerancia para los malos resultados. En este renglón se menciona que por lo menos hay cinco futbolistas que no entran en los planes del equipo. Miguel Ponce, Jesús Molina, Irán Mier, Antonio Briseño y quien nos sorprende ver en esta lista es el Chapo Sánchez, pues el futbolista ha sido el capitán de Ricardo Cadena. Otro punto importante que Mauri dejó claro es que ya no tolerará comportamientos extracancha, pues dentro de Chivas ya hemos visto cómo se ha hablado más de este detalle que de lo que pasa dentro de la cancha, donde el dueño del equipo está harto, no más no dan resultados, algo que ya no quiere y que se termine de inmediato. Por último se habló del tema directivo, tanto hablando de Ricardo Peláez, Mariano Varela y por supuesto de lo que pasará con Ricardo Cadena, quien todo indica no seguirá siendo el entrenador del rebaño. En el caso de Ricardo Peláez, su continuidad no está asegurada en el equipo, por lo que será evaluado en las próximas horas. Y tal cual lo mencionamos aquí Gambeteros, en Chivas iban a haber cambios y en conferencia de prensa Ricardo Peláez presentó su renuncia como director deportivo del equipo, aunque no mencionó absolutamente nada de Ricardo Cadena. Entonces tuvimos una plática larga y se tocó el tema por supuesto de mi continuidad en la institución y ellos llegaron a la conclusión de que no voy a continuar en la institución. Me agradecieron lo que ha sucedido y yo les agradecí más la oportunidad. Escriban todo lo que piensan en los comentarios. Mañana ya se juegan los partidos de Aida de la Liguilla, así que pongan sus pronósticos para los partidos América contra Puebla y Cruz Azul en contra de Monterrey. Nosotros nos despedimos por hoy, pero ya saben que los esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye.